Si el progreso trae despojo, entonces no queremos eso, no, no queremos eso Si trae eco, sidi y muerte, no queremos eso, no Antes aquí el canto del caracol zumbaba y ahora el sonido habitual es el del gas que escapa De la Coca-Cola light que el turista destapa Welcome Mr. Capital, mi casa es su casa Antes aquí volaban libre los quetzales y ahora esta tierra es cementerio de botellas de agua bajan sales Y en lugar de pastizales, toda la zona está cubierta de centros comerciales Grandes hoteles y restaurantes, pero alguien vio donde quedaron todos los jaguares Los cenotes, los manglares, los humedales, creo recordar que aquí también habían comunidades Pero las engañaron prometiéndoles progreso, su mano de obra cambió de unos cuantos pesos Olvida el campo, limpia el baño, ser mi exótico mesero Ya estoy a un lado, ahí viene el tren y no será su pasajero I'm so sorry No será su pasajero